Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Tales of the Kingdom, continuamos la aventura todavía en las islas flotantes y nos estamos haciendo con los santuarios, debemos conseguir otro santuario más que lo tenemos marcado en esa runa al norte, pero este golem nos ha dicho que tenemos que conseguir las baterías del cinturón, el cinturón este Batería, dispositivo que te entrego un golem tenemos que tener cuidado con este que le damos durito vale, nos ha dicho una cueva, donde nos ha dicho que cueva allí, vamos a bajar bien, estos se están peleando sabes que no me preocupo por ellos, si se están pegando, ostia, he olvidado estos dos es para cocinar, eh potencial ataque, ah, que guay, te lo dice lo han visto hostia o sea, romper todo enseguida, tío, la espada, lo otro, lo otro vamos a ver una tontería de estas no, es que la espada no quiero que sea una, quiero que la rote este vale, vamos a cocinar algo, descansa vamos a coger esas son las cosas ahí arriba una billetita catarro y frutas pochadas o las campanas otra vez Nuevo lugar No, me dice más Cueva del estanque, vale Semilla luminosa Potencia el ataque Cuidado Vale, aquí sí Ojo de Kisi Todavía vemos el vídeo No muere, volvemos el ojo a la flecha y va dirigida ¿Esto qué? No sale bien, dale de bromas Oh, ¿eso qué es enemigo? Sí Sí, es enemigo No tengo flechas O sí Sí tengo ¡Bah! Está muerto Emblema de fantasma Extraño cristal que dejó atrás un fantasma El mister que habita en cuevas Emite un ligero brillo azulado Y al verlo tendrán ganas de conseguir más ¿Esto será para baterías? Es que me resulta interesante el mineral Gran semilla luminosa Oh, sí Rubí Perra Ambar Vale Un cofre Un cofrecito Todo arcaica Prenda tradicional usada En épocas pasadas Tiene algunos desgarrones Pero su tacto suave Te resulta como Si os pliegues resultan Imposibles de alisir Hombre, esto es otra cosa Igualmente la ropa No es lo que me gusta mucho De este Quiero una coleta Quiero botarle el pelo No me gusta el pelo suelto así La verdad Vale, me ha dicho salir Que hable con uno Ah, las ruedas estas Las bases permiten cruzar al otro lado Se ha roto Tengo que esperar Por el momento Hasta ahora Este era el punto El punto principal Desde donde se transportaban Todo tipo de recursos Hasta el otro lado Dentro de lo malo Parece que al menos Los artilugios tonan No han sufrido ningún desperfecto Ánimo ¿Qué puedo hacer? Ah, mira Está aquí Raul Primero creamos los golems ayudantes Y luego vinieron el resto Con sus diversos cometidos Los cocineros Los carpinteros Ahora existen golems de todo tipo En algunos casos Llegaron a adquirir Conocimiento incluso mayor Que nuestro sobre Ciertos aspectos De este modo Pudimos aprender mucho A través de ellos Te aconsejo Que escuches siempre Sus sabias palabras Podrían revelarte Muchas cosas que desconoces No da algo Vale, ahí la mano A ver, me dijo que hablaba Con uno de las baterías Va a ser de la cueva ¿No? Es que aquí hay Hay tres Las bases están rotas Y no hay nada que pueda hacer De modo que me limito A descansar por el momento Al menos el tengo Al menos el tengo ¿Dicen lo mismo? ¿Dicen lo mismo? No hay nada que hará No hay nada que haber Ha visto ¿Ese objeto no me hace falta? En la orilla hay más Coge alguno de esos Si lo necesitas Como voy a poder Estás alrededor Cuando ocurren Cosas así Ah Lo necesita este Vale Este se lo dejo Vale Vale Perdón Perdón Que es tuyo No Muy mal pillado este ¿Qué es tuyo? No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No ¿Y la vela? ¿Qué pasa? 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 No sé si voy a llegar al santuario ese ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 , stylish ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta es esta raua, solo un plato de esta raua, es que... Brochetes atarradas. Chuchos de estos, paso... Oye, ¿dónde está Santorios? Bueno, se va a romper pronto encima. Me va a pasar algún Santuario, ¿no? Sí, lo hemos marcado... ¿Será esta cueva la que nos lo ha dicho? Sí, pinta, ¿no? Un montón, una carreta de estas. ¡Más! ¡Más! Eh, tiene destino. Este es el que me tiene que hacer en la batería. Esta cueva está particularmente oscura. Si quieres acceder a la mina, necesitarás alumbrar el camino de algún modo. ¿Dispones de una semilla luminosa? ¿Eso qué es? Ah, veo que no sabes de qué hablo. Estas plantas que ves por el lugar son flores luminosas, como puedes ver, y le emiten una luz potente. Resultan sumamente útiles para iluminar lugares oscuros, como este donde nos encontramos. Las flores luminosas suelen crecer en cuevas como esta. Sin embargo, aquí ya no queda ninguna, porque mis compañeros destinados en esta zona las recolectaron casi todas. Hoy ya me ha estado costando aquí. Enhoras te aseguran de que nadie acude a este lugar sin ayuda de alguna semilla luminosa. ¿Sabes que estas flores luminosas no florecen por su cuenta? ¿Necesitan recibir algún tipo de impacto con una espada o arrojadas con una flecha, por ejemplo? Y yo mismo quien hizo florecer las flores luminosas que veis aquí. Bien, último recorrido. Si vas a seguir avanzando, siluete de iluminar los alrededores con semillas luminosas. Vale. Vale. Buah Eh Ah que no lo he hecho Madre mía Bueno me recuerdo la flecha Lo de las semillas Me parece Me lo invento a eso Entre me hundo Hola Te ruego disculpes mis modales Estaba centrado en mi labor Completo en mi labor Refinar zona ino Zona ino ¿Desconoces qué es? Esta zona es un mineral especial Que se extrae de las montañas de las tierras En esta isla puede excavarse cierta cantidad Mas únicamente en esta cueva Vuestra decisión prosperó al refinarlo Para transformarlo en todo tipo de materiales ¿Refinar? Si el refinado consiste en fundir zona ino en un horno Y procesarlo para convertirlo en materiales útiles Para que lo menciono Los materiales refinados estarán listos muy pronto Aguardo un momento Te lo ruego Disculpa la esperanza Pero explicaré Cuáles son los materiales que se obtienen Tras el proceso de refinado Las aceras energéticas Proporcionan madera Potencia necesaria para que funcione Los artículos zonas Los cristales energéticos Al vergan esa misma energía Y el estado sólido Por así decirlo La versión de transformación de zona Y no hay madres que cuentan No hay madres que han refinado Este tipo de material procesado En este tanque aquí al lado Voy a echarles un vistazo tranquilamente ¿No me vuelvo a quedar esto? Eh Este lleva a vangar Esta es una estación de vangar Si quieres transportar recursos de la cueva Puedes hacerlo desde aquí ¿Acaso se te han olvidado las cápsulas? ¿Qué cápsulas? Ve que se te han olvidado las cápsulas O quizás no lo sabes lo que son En cualquier caso Te explico si no retiras los zonas En que se han almacenado Para poder transportarlos Como parece que no tienes ninguna Te prestaré algunas que me sobran Artilugio zonan Con un propulsor Que genera una corriente de aire En los zonas Aprovechan de transportar objetos Y trasplazarse Lo que te ha dado Son turbines Y podrás sacarlas de las cápsulas Si necesitas generar viento En cualquier momento Hay una gran variedad De artilugios zonan Por lo que resultan de utilidad Yo siempre Lo llevo conmigo Para poder utilizarlos En diferentes situaciones Como sé que son muchos Los que se olvidan de ellos Suele estar pendiente Lo que te he entregado Eran los últimos que tenía Así que intenta Que no se te vuelvan a olvidar Y recuerda que también No podrás volver a guardar Las cápsulas Que se ha que hacer al ford Vale Lo que tenemos que hacer Es poner una vagoneta De estas Detecto peligro Detecto peligro Y le vas a meter Yo creo que con una turbina Yo creo que con una es suficiente ¿Verdad? Estoy dando vueltas A como lo he puesto antes Al revés No sé Vámonos Como me quedé sin batería Me voy para atrás ¿Puedo volver a guardarlo En la alforja Eso? Ay Me está esperando Raúl Hostia La máquina De cachapón Ahí Páralo 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 Verlo No puedo guardarlo La campana del templo Del tiempo Son a horas fijas Durante la morcería El ocaso Tanto los golem Como yo Nos despertamos Y damos por Friar el día Con su sonido También sonaba En ciertas ceremonias Que se celebraron Durante generaciones En cierto modo No es como El latido del corazón De esta isla Cuando observo El templo Y suena la campana Siempre me invade La nostalgia Se ha confirmado El funcionamiento Del generador de artilugios Los datos indican Que hoy Ahora alcanzaremos Nuestra cuota De producción De cápsulas Quieres utilizar El generador de artilugios Ya que está alcanzando La cuota diaria Así que sírvete A ver Qué generador Como cuernos De colón O esferas energías Para producir cápsulas O Vale ¿Qué me pongo aquí? ¿Y cómo? ¿Los ofrezco? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Se me fue Esferas energías O sea O sea O sea O sea O sea O sea Cacerola portátil Guay Muy guay Oye Oye Pero nos hemos desviado ¿Dónde está La runa? La runa Vaya vuelto ¿No? Vale Este sí que teníamos Antes Oye Oye ¿Qué le pasa a ese? ¿Quién eres tú? Un colo Jope, qué mala pata, he perdido a mi amigo ¿Acaso puedes verme? Soy un colo, que es una criatura del bosque Recorre el mundo en compañía de mi amigo O lo recorrí hasta que acabo cada uno por su lado Las dos puestaciones de humo me están aquí esperando Así que debería de reunirme con él cuanto antes A ver, no estoy tan cansadito, no me puedo ni mover ¡Hostia, que me lo llevo! No me jodas ¡Goty! Esto es un goti, pero vamos ¡Vente, vente, vente! ¡Que se salga la carreta! ¡Por fin apareces! Oh, gracias por traer de vuelta a mi amigo Queda tener esto a cambio, porfa No es nada del otro mundo, pero ahora mismo no tengo nada más que encima ¡Dos semillas! ¡Olé! Son dos colos Dos semillas ¡Qué guapo, tío! ¿Y tú qué? Gracias a ti he llegado a mi destino Pasada de juego, tío Pasada de juego No hemos bajado todavía, ¿eh? Cuando lleguemos a Hyrule Vamos a las nubes Estos son horas de bici infinito, tío ¿Esto qué es? ¿Se lo he visto antes a los enemigos? ¡Ah! Ah, bueno, es la carreta de la revés Vale Aquí hay una turbina No voy a gastar la que tengo yo ¡Qué un gancho! Es que estos puzzles la gente lo va a resolver como quieran ellos Es lo guapo Luego verás cada cosa que hacen El Technic ¡Súper! ¡Uf! Lo he puesto un al lado, pero bueno ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡No! No, se me va ¿Cómo puedo resolver eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hostia, he jodido ahora A la tercera dicen que va la vencida, ¿no? Ahora sí Ah, vale No, 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 no Vale, ¿subir aquí para esto? ¿O hay alguna razón para subir aquí? Ah, vengo de ahí ¿Para qué he subido hasta aquí? Vale Pues no lo sé Bien, en teoría Ya aquí al bajar me voy a matar Hostia, ese es un enemigo grande No, tío Salta No, no, no Salta la montaña Hasta mañana Descansamos un ratito Así hacemos al menos el templo Este santuario Este En Vale, no creo que voy a la vida tampoco ¿Qué? 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 ¿Cómo no me dais otro arco pronto? ¿Qué es eso? Ah, guindillas. Vaya, guindillas. Tengo tiempo subiendo, ¿no? Tengo tiempo subiendo, ¿no? Tengo tiempo subiendo, ¿no? No, 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 no. Voy a estampar. No tiene mucho saliente. No voy a poder. No voy a perder el tiempo. Pues nada, no hemos cocinado esto para nada. No voy a perder el tiempo. No, no voy a perder el tiempo. 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 Hostia Una cueva Flor bomba Claro, donde se han quitado las bombas La pala seca Y ahora Amigo He visto Se caiga Donde se atanque Ataque Ataque Donde se atanque 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 Hombre Hombre Donde se atanque Donde se atanque No tengo arco Justo un minuto Donde se atanque 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 ¡Buf! ¡Oh, man! ¡Buf! ¡Hasta tomarlo, se haya comenzado un momento! Es mierda de tronco, tío Pa' acá Estoy de tronco más pena ahí, claro No, no, no Vale, a ver, pensemos Si yo le pongo a este un tope aquí abajo Y yo le pongo esto aquí Me hará de tope Eso es lo que quería Eh, tío Es un tronco Ahí sí Vale, estamos en el tercero, ¿no? Eso es Vamos a hacer el tercero este Después de una hora buscándolo Bueno, hemos tenido muchos problemas en esa isla Al principio de 20 minutos Nos hemos quedado ahí Santuario de Guatánabac Eh, Rauru me dijo tres o cuatro No, no me acuerdo Es que hemos recorrido en media isla Me alegra verte aquí Extiende la mano A ver qué poder nos da Infiltración Habilidad que permite saltar hacia arriba En vertical, atravesar superficies y emerger al otro lado Vale Acabas de adquirir el poder de la filtración Una de las habilidades que pertenece a mi mano derecha Te permitirá acceder a la travesti Y la superficie que tengas justo encima Utilice este poder Donde creas oportuno Si logras valerte en la filtración Para atravesar el santuario El sucesivo el poder te proteccionará El poder de ascender Si lo hago aquí Ah, yo en cofre Ah, yo en cofre Acharle un pedro Acharle un pedro Si hay un enemigo Si hay un enemigo Te echas para atrás Ah, un arquito Tengo que cortarlo ¿No? Hostia Moe 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 Veo que has devuelto el brazo Parte de sus poderes originales Ya deberías estar en condiciones de abrir la puerta del tiempo Templo de tiempo ¿Vamos a hacer viaje rápido? ¿Vamos a hacer viaje rápido? No Bueno pues lo vamos a dejar aquí en esta parte En el siguiente Iremos al templo El tiempo y a ver si encontramos a Zelda Y a ver que sucede Espero que os haya gustado este video Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!